Marguerita, Marguerosa te pido un trago de cerveza y se nombra la cabeza marguerita en marguerosa Marguerita, Marguerosa y Marguerita, Marguerosa te pido un trago de cerveza y se nombra la cabeza marguerita en marguerosa Marguerita, Marguerot Yo reino en el Mediterráneo Te pido un trago de cerveza Y se lupo la cabeza Marguerita, Marguerot Vinagreta, vinegros Marguerita, Marguerot Te pido que incluso la tapa Y te siento en la butaca Marguerita, Marguerot No Marguerita, Marguerita Marguerita, Marguerot Te pido un trago de cerveza Y se lupo la cabeza Marguerita, Marguerita Marguerita, Marguerita Marguerita, Marguerita Te pido un trago de cerveza Y se lupo la cabeza Marguerita, Marguerita Marguerita, Marguerita Marguerita, Marguerita Apara 이�era Marguerita Ve competency Fu basic Ample Marguerita Marguerita Una chapa Para ver Y ver contigo Marguerita Marguerita